...se le quita todos los derechos al trabajador y cada día se van produciendo más. ¿Qué hace el Ministerio del Trabajo? ¿Cuántas delegaciones regionales tiene el Ministerio del Trabajo? Un compañero de Bariloche hoy, para hacer una denuncia, tiene que ir a Viedma. Imagínese si un trabajador temporario tiene que reclamar un monto indemnizatorio, el empresario puede ir diez veces de Bariloche a Viedma. Ahora, el trabajador, en la segunda vez, tiene que tomar lo que le dan, agachar la cabeza e irse. Entonces, como eso, hay muchísimas cosas. Lógico. Pero lo tenemos que cambiar entre todos. Sí. Por eso. Porque, por ejemplo, los trabajadores tienen un robot que reemplaza... Yo le agradezco eso entre todos, porque cuando se habla de concertación y se hace una serie de medidas, como este denominado Plan Primavera, el gobierno y su socio de turno, algunos empresarios, no todos, algunos empresarios, lo formula. Dentro del trípode de concertación, los trabajadores no estamos. Bueno, somos muchos los que no entendimos, ¿por qué? Se citó a un sector y no a otro. Podría haber no haber necesitado a ninguno o a todos. Lógico. Pero... Y por otro lado, desencuentra. Somos muchos los que no entendimos, eso. En un momento grave como este de crisis, recién lo conversábamos, la gran concertación sería quién salvaría una situación económica y social, con el respeto de los poderes de la nación. Pero esa gran concertación, los trabajadores de Estados Unidos, va a una representación de la CQT y está representado el movimiento trabajador argentino. El gobierno tiene, lógicamente, quién lo puede representar a través de su funcionario. Los empresarios no. Tienen... Pero no son invitados o no se hacen presentes. No, no, no. Es que no tienen quien los represente en virtud que la diversificación de las cámaras lo hacen de que no puedan estar en esa gran concertación. Entonces, cuando hoy íbamos a discutir una concertación, íbamos cinco trabajadores representando la CGT. Y venían 40 empresarios que vienen nada más que a defender sus cosas. Dese cuenta usted que cuando se habla de esfuerzo, acá se ha fijado un colchón de salario, y hoy todavía se están produciendo aumentos como el 24% de la leche. ¿Cuánto ha aumentado la carne? ¿Cuál es el porcentual del costo de vida del mes de agosto? Cuando lo dijimos, nos dijeron que no se iba a cumplir. Y sin embargo, día a día vamos llevando los costos. Y cuidado, que empíricamente son más. Hoy, cuando la Confederación General del Trabajo habló de la sobrefacturación, recién se está entendiendo que fue mal facturada. Y si no hubiese sido a través de la protesta, hubiera quedado así. Entonces es necesario que se clarifique, que se hable, que se entienda todo aquello que hace esa concertación, pero que sea positiva, que sea seria, que sea responsable, que sea a través de estudio. En eso, la Confederación General del Trabajo va a estar siempre. En el autoritarismo, luego disfrazado de democracia, no es solamente para votar, sino para actuar también en el Trabajo. O sea, el paro del viernes, vamos a ser francos, una de las intenciones es clamar por la concertación. La rectificación de la política. Y clamar nada más por la concertación. Y lógicamente... Hacemos la pausa. Sí, sí, tenemos que ir a la pausa. Me gustaría... No, no dejemos. No dejamos pendiente, ¿no? Yo creía que el último bloque era un poco más liviano. Yo quiero hacer una pregunta. El otro día vi... El otro día, no, hace un par de meses vi una nota en la revista Gente, de Ubaldini, de Las Camperas, y me volví loco. Loco me volví. Lo que nadie puede creer, además, es que sea de Huracán. Pero bueno, de todo eso hablamos después. El pueblo quiere saber. Gracias. El pueblo quiere saber, Ubaldini, y yo me veo en la obligación, entonces, de contarle al pueblo que en las tandas hay que ver cómo me concientiza todo el panel, ¿eh? Charla con todos. Ubaldini, la vez pasada, yo vi en la revista Gente, una nota de dos páginas o cuatro páginas de las camperas de Ubaldini, y me volví loco. Había cada modelo... ¿Cuántas? No sé, yo qué sé, 10, 12, pero unos modelos preciosos había. Imagínense... ¿Es verdad que tiene tantas camperas como tenía corbatas las Tiri? No. No. En principio, que las camperas que en estos momentos puedo poseer, no sé si alcanzarán a 12, 14 camperas, pero ¿sabe cuántas me regaló el sindicato El Cuero? Ahí está. Y por otro lado, algunos compañeros, algunas compañeras que me la han realizado, las que tengo en género, me la hacen ella a medida. Eso es calor, eso es lindo. Y por otro lado, yo le quisiera decir a ese medio periodístico... ¿Ahora por qué siempre con camperas por comodidad? No, es comodidad, es comodidad nada más. Por otro lado, de traje, lógicamente, no podría estar, en virtud que tantas horas de trabajo, muchas veces, este, la campera es más cómoda, más práctica, y por eso la utilizo, nada más que por comodidad. no hay codo que aguante. Ahora, lo bueno de eso es que, por comodidad, has sido el sustento de que muchos trabajadores la utilicen. ¿Existe el ugualdinismo? El ugualdinismo no existe. Lo que existe es un grupo de compañeros, ugualdinistas son todos los integrantes de mi consejo directivo, si no, no me hubieran electo secretario general. Pero existe un grupo de compañeros, que no solamente en el sindicalismo, sino también en la vida privada, tenemos una amistad. No actuamos prácticamente en política, es un sostenimiento de la Confederación General del Trabajo, y estamos enrolados en todo aquello que haga la necesidad de unificar el movimiento obrero argentino, como lo hemos demostrado. ¿Qué va a pasar con las 62 organizaciones? Bueno, nosotros entendemos que es el brazo orgánico del movimiento obrero peronista. Aquí ningún compañero, ninguna organización se ha retirado de las 62 organizaciones, aún conformando bloques diferentes. Puede haber problemas de conducción, que espero que haya grandeza suficiente, que se solucione, y que todos estén dentro de ese alineamiento los que tengan el pensamiento peronista y de trabajador. Perdón, ¿la intención de las 62 organizaciones puede ser la de copar el movimiento obrero por encima de la directiva de la CGT? No, no, no. La Confederación General del Trabajo, sus cuerpos orgánicos, lo determinan así. No es nada más ni nada menos que la representatividad de todos los trabajadores argentinos piense como piense. Dentro del sector gremial, disculpenme la interrupción, al imponerse Menem en las internas, ¿descendió su ascendiente? ¿Descendió mi ascendiente? Sí, sí descendió su... No, 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 por el contrario. Dese cuenta que con el compañero Menem yo le he cerrado todas las campañas a él en la Rioja. Mi presidencia era, a los efectos, de ser el fiel de la balanza, para que ningún sector, ni la gente de Cafir, ni la gente de Menem, avanzara sobre el otro. Y lógicamente esto lo reconoció así hasta el mismo compañero Menem. Por otro lado, el Secretario General de la CGT ha marcado su presidencia en virtud a la representación de todos los trabajadores. Y después estamos trabajando para el logro de la unidad definitiva de lo que puede ser el brazo político gremial. Y lógicamente también la intención de verificar que dicha unidad siga los causes necesarios, legales, para que así trabajemos como corresponde y cada cual tenga la atribución que le corresponde. La CGT, la CGT y la S.A.C. Sí, pero hay quien dice que a través del triunfo de Menem ha subido, digamos, la influencia, ha crecido la influencia de Lorenzo Miguel y que Lorenzo Miguel se refiere a Ubaldini, bueno, el chico Ubaldini, pero que le quiere porfear. Ah, bueno, yo tengo una gran diferencia con Lorenzo Miguel y con Menem. Tremenda diferencia. Ellos tienen patillas largas, yo tengo patillas cortas. En el resto estamos juntos. Bueno, ya está claro. A ver, ah, niña. Señor Ubaldini, ¿cuál sería la posición de la CGT en el caso de que llegara a la presidencia de la nación el ingeniero Álvaro Also Garay? Bueno, en principio que lógicamente hemos debatido con el ingeniero Álvaro Also Garay. Lo ha dicho él mismo. Los 26 puntos de Saúl, 18 se los firmó ya. 8 lo tenemos que discutir. El otro día en Córdoba María Julia Also Garay habló claramente que el único camino que le quedaba a los trabajadores era la protesta en virtud que no se daban soluciones. El debate lo hemos sostenido y aquí más allá del enfrentamiento que puede ser político estimamos nosotros que democráticamente estamos dispuestos a debatir para nuestras razones y las razones que pueda tener el ingeniero Also Garay. Sí, señor Ubaldini, ¿qué opinión tiene sobre los sucesos ocurridos en la sociedad rural en los cuales en una forma de mostrar la desaprobación hacia las medidas económicas tomadas por el presidente de la república fue silbado por un grupo de personas? Bueno, nosotros estimamos que eso de la falta de respeto a la figura presidencial es una cosa negativa lo que hace a la democracia. Pero por otro lado también hay que entender que prácticamente fue una interna. Fue un problema que de última el señor Achurrón se lo cargaba a la juventud peronista de los cuales yo pongo las manos y los pies en el fuego que no había ningún compañero peronista en eso. Y también hay que tener el razonamiento de si saber que se podía presentar esa situación tampoco querer apagar un incendio con nafta llevando gente partidaria ahora porque fueron todos silbados de última y no hubo nadie porque hasta el embajador brasileño lo silbaron y no hubo nadie que en esos momentos podía recurrir y colocar el grado de tranquilidad que necesitaba un espectáculo como eso en virtud de todas las presencias exageras que en esos momentos estaban. Nosotros hemos tenido un gran debate con el señor presidente en el Teatro San Martín y sin embargo no terminó así por el contrario terminó en un debate de ideas en los cuales no estábamos de acuerdo pero terminaba y otra cosa. A ver señorita rápido que creo que es la última pregunta ¿Es un plan de lucha por parte de la CGT para la liberación de los presos políticos? Siempre lo hemos realizado casualmente hemos recibido el otro día en nuestra casa tres compañeros que fueron detenidos por el plan austral en una medida de protesta que habíamos realizado y malamente juzgado estuvieron con nosotros fuimos recibidos por ellos y nosotros jamás le hicimos faltar nada a ellos en los momentos que estaban detenidos Perdón ¿Ya llegó el momento de cerrar el programa? Sí Pero ya que lo tenemos acá tenemos que preguntarle a Valdini En caso de un triunfo justicialista el año próximo y que el candidato presidencial justicialista Carlos Saúl Menem el doctor Menem asumiera la primera magistratura ¿Aceptaría usted una oferta concreta de integrar el gabinete ocupando la cartera de trabajo? En principio que tengo un compromiso con mi pueblo lo he dicho y lo voy a sostener son muchos quizás los cargos con que el justicialismo me ha querido brindar tengo compromiso con los trabajadores mientras esté en la Confederación General del Trabajo no voy a ocupar ningún cargo político el día que quiera hacer política no lo haré a costa de los trabajadores lo haré por mi propia parte y verá el pueblo si me apoyo o no esto no dista a que el resto de mis compañeros actúen en política al contrario ellos tienen que actuar tienen que participar pero el caso mío es un compromiso que he adoptado con mi pueblo y no lo voy a realizar ¿esto significa por ejemplo que para el año próximo no va a integrar lista de candidatos a diputados? lo podía haber integrado de senador en el año 83 de diputado en el 85 y sin embargo no lo he aceptado ni lo voy a aceptar tengo un compromiso con mis trabajadores y el día que me retire sí podría hacer política o podría hacer deporte veremos qué pasa me queda una sola así le perdona a su mujer que esté 15 horas por día en el trabajo bueno esto es un oficio que lógicamente la mujer debe tener un tinte especial ningún sindicalista puede sacrificar su vida si no tiene una mujer a su lado que lo acompañe el que tiene la suerte de tenerla así Dios lo bendiga yo creo que a pesar de todo mi mujer tiene el mérito de haberme soportado me soporta y me soportará es más comprensiva que Alfonsín como usted no yo no diría a lo mejor Alfonsín es más comprensivo que mi mujer en algunas cosas pero este todo esto hace a que muchas veces hay cosas en la vida de un dirigente sindical como el cuidado de sus hijos por sobre todo aparentes separaciones quizás momentos de alejamiento que lógicamente lo concibe la mujer y también mi madre mi madre un hecho fundamental en mi vida un motivo de reacción y también un motivo de aliento permanente para que siga adelante muchísimas gracias por acompañarnos no al contrario gracias a todos estos pichones de periodistas decirle que muy pronto si Dios quiere voy a estar en su escuela de periodismo gracias mi querido esto ha sido todo por hoy para ustedes también será por supuesto la cita la próxima semana a la misma hora y en este mismo canal porque el pueblo quiere saber hasta entonces la cita 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 Gracias.